Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Hola chicos de Immortal Games! Como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial, abarcaremos un tema muy interesante. Sí, hoy hablaremos de la última versión definitiva del emulador Line 3DS. Para la gente que no sepa, Line 3DS llega a su fin, pero es para un propósito mayor. Por eso he tomado la decisión de enseñarte a configurar este emulador y compartir con todos ustedes la última versión. Te voy a enseñar muchas cosas para que puedas optimizar y mejorar el rendimiento de este emulador de Nintendo 3DS. Y obtener una mejor experiencia de emulación con este sistema, programa o llámalo como tú quieras. En fin, yo me presento, yo soy Carlos Cosico Miraculor y este es tu canal Immortal Games. A partir de este momento quiero que estés muy atento porque empezamos. Vamos con las noticias. Bueno señores, como siempre les voy a colocar a todos ustedes en contexto. Así que permíteme contarte todo el lore acerca de este sistema. Lo que pasa es que los programadores han decidido lanzar una última versión. También denominada Ultimate. O mejor dicho, última. Ya que a partir de ahora van a enfocarse en desarrollar un nuevo emulador de Nintendo 3DS. Para eso se van a unir con un programador que ustedes posiblemente conozcan llamado Pablo MK7. Para desarrollar un nuevo emulador de Nintendo 3DS basado en este sistema de Citra por supuesto. Ese sería el motivo por qué Line 3DS llegaría a su fin. Pero antes de que este emulador llegue a su fin. Decidieron lanzar una versión final. O también como algunos lo llaman Ultimate. Así que presta atención. Estaremos hablando de la versión 2.119. Y esas son las novedades. Entre ellas corrigieron problemas con pantalla completa. Ya que había problemas a la hora de elegir el tipo o estilo de pantalla. Con la pantalla al máximo. También corrigieron problemas de compilación en el sistema de Line 3DS. Con el interfaz de este emulador. También nos mencionan que han corregido algunos inconvenientes con la entrada diagonal del pack circular y el joystick C. Y ahora se puede vincular en los menús de los controles del emulador Citra. Esta nueva adquisición por así decirlo se encontrará en el menú de opciones. También nos mencionan que corrigieron algunos problemas con el tema de los filtros. Ya que anteriormente presentaron algunos inconvenientes. Ya fueron solucionados. Y para la gente que usa Linux. También se solucionó que hay un problema que tenía con el API gráfico Volkan. Para terminar. Hubo una mejor estabilidad con los juegos. Debería presentar un mejor desempeño. Y bueno. Básicamente ese sería el resumen de esta actualización. Con este ya mencionado. Y tu ya en contexto amigo mío. Ahora si vamos a configurar el emulador. Ok. Vamos a ello. Bueno colega. Escucha. Si. Line 3DS Final Edition se configura de la siguiente manera. Presta atención. Lo primero abrimos el emulador. Y ahora si vamos a configurar. Le damos un clic. Y empezamos. En general chicos. No tocamos nada. Lo dejamos aquí como viene por default. En web. No toquen nada. En debug. Deja el ok como viene por default. En la opción. O pestaña UI. Aquí es para cambiar ok. El idioma del interfaz. Puedes elegir español si lo deseas. O ya dependerá de ti. O dejarlo en inglés. También puedes elegir el color de la interfaz. A gusto personal. Y también. Puedes elegir el tamaño de los iconos de los juegos. Ya depende también de gusto personal. Así que. No entraré en detalles. Ahora sistema. Bueno. Básicamente. Hay una opción. Para poder elegir. Y activar. La new 3ds mode. O modo nuevo 3ds. Sinceramente. Yo no lo uso. Pero si quieres. Puedes probarlo. Luego para que pongas tu nombre. Tu cumpleaños. Eliges el lenguaje español. Y sinceramente. Lo demás. No lo tocas. Déjalo como viene por default. En cámara. Bueno. Básicamente. Lo dejamos como viene por default. En storage. Lo dejamos como viene por default. Gráficos. Acá sí. Muy importante. Si tienes una computadora de gama alta. Puedes usar ok 4k. Y disfrutar tus juegos ok. Con la máxima resolución. Ahora. Si tienes una computadora de gama media. Si. Puedes elegir ok resolución 5x. 4x. Ahora si tienes una gama patata. Pues te recomiendo nativo. Y si quieres. Y si quieres. Puedes probar ok 2x. Ya dependerá de ti también. En mi caso. Lo dejo en 4x. Y bueno. Básicamente. No toco nada más. En la juve. Bueno. Esto es para ver. El tipo de pantalla. Que quieras disfrutar. Pero eso lo veremos ok. Más adelante. En avanzado. En mi caso. Uso el API gráfico Vulcan. Aunque hay juegos que funcionan mejor con OpenGL. Dependerá ya de experimentar cada uno de nosotros. En el tema de la tarjeta. No entres en detalle. Depende de tu computadora. Activamos el script. UV Shader Generation. En Render. En Able Hardware Shader. Acuérdate Multiplication. En Able Shader GIG. En Able Synchronous Presentation. En avanzado. Use Disch Shader Cache. En Able Synchronous. Y bueno. Básicamente. Esa sería la configuración en avanzado. En audio. No toquemos nada. Lo que sí recuerda. Colocarle el volumen ok a tu emulador. En mi caso es el 0%. Sí. Colocarle el 100% para tener ok. Audio y sonido. Ya está. Y bueno. Ahora. Controles. Sí. Controles. No entran en detalle. Porque esto ya depende de cada persona. Así que después configurar con teclado. O con un joystick. O con un control de alguna consola que tengas en casa. No sé. Play 4. Xbox. En fin. En hockey chicos. Básicamente para poder usar algunos botones. Y facilitarte algunas cosas. Como por ejemplo. Si quieres hacer la pantalla completa. Con F11. Boom. No. Si quieres guardar. Presiona hasta el botón. Guarda. Quieres cargar. Carga. Bueno. Ahora vamos a ver el tema de las pantallas. Ahora vamos al tema de las pantallas. Como pueden ver. Sí. Esta iría la pantalla normal. Ahora vamos a ver ok. Los modelos. Single screen. Es un modelo interesante. Larga screen. Que es mi modelo favorito. Ok. De pantalla. También tenemos el side by side. Sepárate Windows. Ok. Para tener doble pantalla. Esto lo recomiendo. Si tienes dos monitores. La experiencia va a ser brutal. Así que te lo recomiendo. Siempre y cuando tengas dos monitores. Ok. También tenemos la opción. Hybrid screen. La verdad. No está nada mal. Si quieres puedes usarlo. Ya depende de cada gusto. Y tenemos el custom layout. Que la verdad. No lo recomiendo a nadie. En fin. En mi caso. Uso ok. El large screen. Que es mi favorito. Y bueno. Básicamente es el tema de las pantallas. Ahora. Señores. Vamos. A. El tema de los chicks. Trucos y trampas. Esto es muy sencillo. Vamos al juego. Vamos a darle ok. Clic derecho. Vamos a ir a propiedades. Y te fijas. A la mano derecha. Hay una pestaña llamada chicks. Y ahora quiero que observas muy bien. Si. Ahí están los chicks activados. Estoy usando ok. Vale infinita. Y algunas opciones. Para corregir. Algunos errores gráficos. O bugs. Con el juego de Resident Evil Revelation. Ahora. Muchos de ustedes se preguntarán. Dráculor. ¿Cómo has hecho. Para incorporar estos chicks? Esto es muy sencillo señores. Así que. Muy atento. Y presta mucha atención. Observa por favor. Esto se coloca de esta manera. Vamos a ir al emulador. Vamos a ir a la carpeta ok. Se llama. User. O usuario. En español. Y acá hay una carpeta. Llamada chicks. Y acá colocamos estos chicks. No te preocupes. Que estos chicks. Van a venir ok. Con el emulador. Que yo voy a compartir. En el primer comentario. Si te interesa. Por supuesto. ¿No? Para que puedas jugar. Con algunas trampillas. Ahí tus juegos favoritos. De Nintendo 3D. Es como puede. Es una colección muy grande. Y bueno. Ya está. Básicamente ahí está el truco. No es tan complicado. Eso sí. Si quieres identificarlos. Ahí tienes el título y de. Para buscarlos ok. De una manera mucho más rápida. Y efectiva. Solamente usas la lupa. Le pegas ahí el ID. Vas a ver un momentito. Ahí como se usa esto. Ahí está. Control V. Y boom. Ahí tenemos los chicks. Si quieres configurar de manera manual. O si quieres integrar. Algún nuevo truco. Al emulador. Recuerda. Que puedes hacer lo que hayas de manera manual. Si lo deseas también. Ok. Y bueno. Básicamente sería el tema de los trucos. Como pueden darse cuenta. No es muy complicado. También puedes hacer ok. Los trucos de manera manual. Con el mismo emulador. Pero sinceramente. No lo recomiendo. Ya que para muchos. Es un dolor de pelotas. Eso sería todo. Con el tema de los chicks. Ok chicos. Vamos con el tema de los mobs. Presta mucha atención. Vamos a ver clic open. En mobs location. Ok. Le damos un clic. Y como puedes ver. Aquí me manda directamente la carpeta. Donde voy a colocar mis mobs. Como puedes ver aquí. Tengo un archivo. En formato C de mobs. Y aquí. Hay un documento interesante. Te lo resumo rápidamente. Nos dice que tenemos que reemplazar. Los archivos. Esto funciona así. Voy a entrar a la carpeta de mobs. Llamado zoning mk7. Voy a tener que ingresar ahora. A rons fc. Y aquí voy a tener que reemplazar. Ok. Todos los archivos. Que están dentro de rons fc. Ahora lo que hago es sombrear. Y copiar y pegar. Y eso sería todo señores. Y con eso. Ya tengo modificado este juego. E incorporado un nuevo personaje. Que vendría a ser Sonic. Vamos a ver si funciona. Ok. Así que. Muy atento. Y veamos si. Este truco. De incorporación de mobs. Funciona en el emulador. Line 3DS. Así que. Presta mucha atención. Para ello ejecutaremos. El Mario Kart CTGP. Que es una versión hack. De este título. Y vamos a ver si ahora podemos jugar con. El personaje de Sonic el erizo. Si. Así como escuchas. Así que. Observa. Y aprende colega. Como puedes ver. Si. Ya tenemos ahí. Al personaje de Sonic el erizo. En este juego de Mario Kart 7. Hack. Y como puedes ver. Si. Hice un pequeño gameplay. Para que tú mismo lo puedas ver. Que el personaje se integra. De una manera correcta. Adecuada. En ese título. Sinceramente. El juego es genial. Y te hace sentir. Lo que hay una experiencia nueva. E interesante a la vez. Y bueno. Como puedes ver. El juego va de 10. Ejecuta de manera correcta. Y de una manera adecuada. Ahora. Pasemos. A algunos test. Presta atención. Bueno. Vamos a probar el título. De Monster Hunter 4 Ultimate. Y como puedes ver. Si. Está ejecutando su juego. A 60 fotogramas por segundo. Pero te voy a hacer un secreto. He usado. Chicks y trucos y trampas. Para ejecutarlo a 120 fotogramas por segundo. Pero por algún motivo. XYZ. El emulador que no me detecta. Los 120 fotogramas. Pero si te fijas muy bien. El personaje camina. Muy rápido. Si. Es una completa locura. Sinceramente. Y tú lo estás viendo en este momento. Parece como. Si tuviera. Ok. Mucha vitalidad. ¿No? Estuviera lleno de adrenalina. Mi personaje. Camina. Veloz. Sinceramente. La experiencia no está nada mal. Aunque. Jugar con 120 fotogramas. Ok. No es muy agradable. Así que. No lo recomiendo. Solamente. Ok. Recomiendo que lo juegues. A 60 fotogramas por segundo. Ya está. Es un pequeño truco. Y ya les enseñé. Como colcar los chicks. Así que no me lo pregunten. Porque en el video. Que lo he explicado. Muy claramente. No es muy complicado. Ahora veamos. Ok. Un pequeño test. Rápidamente. Otro título. Si. Resident Evil. Revelation. Tengo balas infinitas. Y la verdad. Funciona muy bien. Como puede ver. Una experiencia agradable. Una experiencia única. Y el emulador Nintendo 3D. Sinceramente. No está nada mal. Con la incorporación de chicks. Trucos y trampas. Mejoras bugs. Corrigues errores gráficos. Y obtienes una experiencia brutal. Y bueno chicos. Ya está. Esa es toda la información que tengo para ustedes. El día de hoy. Sinceramente. Espero que este video. Te haya gustado. Si es así. Regálame un like. Suscríbete al canal. Y activa la campanita de notificaciones. Por mi parte. Yo me despido. Yo soy Carlos. Esto fue Mortal Games. Y nos vemos. Hasta el siguiente videazo. ¡Suscríbete al canal!